Tiene mamá, su hijo va a quedar loco. Su hijo va a quedar loco. Y sí quede loco, pero gracias a Dios son algo chido. Entonces llegan a los seis meses que regreso de Estados Unidos, pues que me balasean, hermano. Llega TV Azteca, llega MBC, llega Milenio Noticias, llega el reportero del presidente, llega TV Azteca y nos hace un video y empiezo, sin miedo al éxito, hula la chulada, ¿no? Hola, bienvenidos a Chingones MX. En esta tercera temporada, nada más y nada menos, tenemos a Paul Villafuerte Suárez, que es el creador de Sin Miedo al Éxito. Es una persona increíble, no tienen idea de la persona que es. Ha creado muchas frases, pero las frases quedan en el olvido. Lo que importa es lo que va a dejar aquí en esta tierra, lo que ha hecho en estos momentos y la gran persona y el gran ser humano que es. Bienvenido a tu programa. Hermano, muchísimas gracias. Chingones MX. No, feliz, como dices, las frases pasan al olvido y lo que quedan en este mundo terrenal son los hechos, ¿no? Exacto. Hemos logrado bastantes. Oye, Paul, quiero que me platiques exactamente dónde naciste tú. Yo nací aquí en San Ángel, en el Hospital de San Ángel. Soy chilango desde nacimiento. Y llevo toda mi vida viviendo en Naucalpan. Y pues mexicano de corazón. ¿Quiénes son tus papás? Mi papá es el señor Juan Villafuerte Jacinto y mamá es la señora Teresa Suárez Carvajal. ¿Y siempre vivieron aquí? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos mayores. ¿Cómo se llaman? Arturo y Juan. Arturo y Juan. Oye, ¿y toda la parte de tu niñez siempre la viviste aquí? Sí, toda la parte de mi niñez la viví aquí, aquí en la calle, aquí en la colonia, aquí en el barrio. Cuéntame un poquito acerca de tu niñez. Bueno, mi niñez fue bonita y a la vez mala, porque la verdad, yo siempre fui gordito de nacimiento. Mi mamá nos inculcó el cariño por medio de la comida. Ya ves que la verdad, cuando tú quieres a alguien, le das de comer sin saber que te está haciendo un daño. Sufrí mucho bullying, te voy a ser sincero. Jugué muy bonito aquí en los cerros, no había casas. Sufrí mucho bullying en la escuela por ser el gordito del salón. Mi papá era muy golpeador de niño, nos inculcó los golpes desde niño. Y fue una niñez a la vez triste, pero a la vez hermosa como todo. ¿Cómo te llevabas con tus hermanos? Bien, me llevaba bien con el mediano, que es mi hermano mayor. Y el otro, pues más o menos me llevaba con mis hermanos casi. Tenemos formas diferentes de pensar y no coincidimos. No coincidimos. Entonces sí chocamos los tres. ¿Y en la escuela qué tal? ¿Hasta qué grado llegaste? Llegué a segundo. Ya terminó ahorita mi preparatoria abierta. Llegué a segundo semestre de preparatoria en el bachillere 5. En la escuela nunca fui muy inteligente. Sí se me pegaban las cosas, pero nunca fui muy inteligente. Y abandoné el bachillerato al segundo semestre y me dediqué a trabajar. ¿Y en qué trabajabas? De microbusero. Primero me salí y trabajé de microbusero después de taxista, después de pintor, de albañil. Y me fui un tiempo para Estados Unidos de ilegal. ¿Y qué tal Estados Unidos? No, pues de la goma. No, no es nada de lo que pintan. La banda se va y piensan que van a barrer los dólares y no es verdad. Se la pasan trabajando de lunes a sábado y el domingo nada más se la pasan lavando su ropa, echándole el peni a la secadora y está cabrón la vida allá. Mi respeto es para toda la banda que está allá porque es bien difícil la vida. Sí, a huevo. ¿Y por qué te regresaste entonces? Porque no hubo la oportunidad, porque yo ganaba más acá. Me fui con mi familia y me pagaban 50 dólares a la semana. Pues dije, no, pues allá ganaba más que acá. Entonces me regreso, me doy una infección urinaria, porque cuando pasé del desierto tomé agua sucia. Entonces me doy una infección urinaria, se me inflaman los testículos. Y pues allá estaba bien caro el doctor, no había quien me hiciera el paro. Entonces me regresé de volada, como a los tres meses me regresé y dije, no, pues ya no me vuelvo a ir. No, me fue mal. Cada quien habla como le va, ¿no? Y la neta, a mí me fue de la patada y ya no pienso regresar. Si pienso regresar nada más es de visita, pero ya nunca jamás a chambear. Pero a chambear, sí, exactamente, es lo que mucha gente piensa, que Estados Unidos es una gran potencia. No, ¿y qué te crees que ahora los estadounidenses ya están veniendo a vivir acá a México? Porque las oportunidades en México son infinitas. Pero a nosotros no nos gusta aprovecharlas aquí. El que no quiere no las aprovecha. Exacto. Y oye, y entonces te regresas para acá y ¿cómo te llevabas tú con tus papás? ¿En qué trabajaban tus papás? Mi papá nunca trabajó. Papá nunca trabajó. La verdad yo le tengo un respeto a mi madre, porque mi madre mantuvo a los cuatro huevones. Y los cuatro echados en la cama, y los cuatro reclamándole, y los cuatro gritándole a mi jefa. Yo la neta sí, ahorita la quiero un chingo, le digo perdón jefa, ¿no? Porque pues sí, tengo que pedirle perdón por todo lo que le hicimos, ¿no? Fuimos muy machistas, mi papá era muy machista, nos inculcó el machismo a los tres cabrones. Y la traíamos en chinga a mi jefa. Mi jefa trabajó siempre, fue textilera primero, tenía sus máquinas de coser. Y ahorita se dedica a vender tacos, y ella es muy famosa con su taquería. Le va muy bien, bendito sea Dios. Siempre ha sido bien trabajadora. Con mi papá nunca me llevé muy bien hasta ahorita ya. Hasta ahorita ya me estoy llevando bien, lo que no hice de joven, de chavo con él. Yo me alejaba mucho porque no me gustaba estar con él. Porque me acordaba cómo me pegaba, me acordaba cómo me trataba, cómo me bajaba el ánimo. Cómo me metía esa inseguridad de decir, tú no vales madre, hijo, tú no vales madre, hijo. Y a los tres nos las inculcó, ¿sí me entiendes? Entonces yo dije, no, yo sí valgo, yo sí valgo. Y él me dijo, no, tú no vales, la misma familia, ¿qué te crees que te baja? Tú no vales, y tú no vales. ¿Y por qué y para qué lo vas a hacer? ¿Y qué te crees que me regreso de Estados Unidos, me pongo a trabajar otra vez en el micro y me empiezo a juntar con la gente? Pues yo era bien grifo, bien pedote, ¿no? Porque yo no la llevaba sentido a la vida. Aquí en la colonia lo que conoces es la droga, los vicios y todos querían andar en eso. ¿Sí me entiendes? En esta colonia. Estaban muy cerrados. Entonces llegan a los seis meses que regreso de Estados Unidos, pues que me balacean, hermano. Ahí fue donde tuviste el accidente. Ahí es donde perdí la pierna, la movilidad del brazo, la fractura craneoencefálica. ¿Por qué? Porque estaba con gente que no debía de estar, por quererme darme un toque, sentirme bien chingón, el mejor de la banda, siempre fumando y tomando, como dice la rola. Y pues ahí, las consecuencias se pagaron. Ok. ¿Y a qué edad perdiste la pierna? A los 23 años, noviembre del 2009. Tenía 23 años, iba a cumplir 24 y pierdo la pierna a los 23. Estaba bien chavo, pero me gustaba la vida loca. Yo desde los 15 años viví la vida loca al mil. Te digo, pintor, albañil, microbucero, taxista. ¿Hiciste de todo? Era costurero, le ayudaba a mi mamá, deshebraba. Siempre me gustó trabajar. ¿Y sabes qué pasó? Cuando yo empecé a chambear, yo me gustaba mucho ayudarle a mi mamá. Yo lavaba los trastes, yo lavaba, limpiaba la cocina. Me gustaba mucho ayudarle a mi mamá. ¿Y sabes qué pasaba? Que se burlaba mi papá y mis hermanos. Es la niña de la casa, la niña del hogar. Ya póngale su maldil, ¿sí me entiendes? En vez que me apoyaran, porque era el machismo, hermano. Era el machismo y el machismo solo se demuestra ahí. Desde la misma familia siempre me bajaron. Yo siempre he tenido que pelear contra Corriente, contra mi misma familia. Porque si yo quiero hacer algo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar? No, no lo hagas. Tú aquí te debes de morir, aquí, 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 sin hacer nada. Tienes que, si yo como tu papá nunca sobresalí, tú tampoco. Si tus hermanos nunca sobresalieron, tú tampoco. No, mis huevos. Voy a sobresalir porque voy a sobresalir. Y fíjate, no lo veo como un mal, porque gracias a esos, ¿no? Estás ahorita donde estás. Estoy en lo más alto. ¿Y sabes qué, Dicel? No me van a decir, felicidades, carnal, estoy orgulloso de ti. No, al contrario, se quedan ahora sí callados, ¿no? Pero no reconocen que estuvieron en un error, carnal. Pero mira, les callé la boca, mira, de una forma cachetada. Después de tu accidente, después de estar con tus amigos que, entre comillas, son amigos porque no son amigos, la gente que te invita a tomar, que te invita a drogar, que te invita a robar, que te invita a ese tipo de cosas, yo creo que no son amigos porque al final, cuando estuviste en este problema, ¿te ayudaron en algo? No, no, realmente cuando pierdo la pierna se me vino el mundo abajo. Te digo, mi papá siempre nos bajó la autoestima, siempre nos inculcó la inseguridad. Entonces, cuando yo me sentía físicamente mal, ¿no? Desde chico fui el gordito del salón y yo era sin pierna. Imagínate cómo me sentía el hombre más horroroso del mundo. ¿Sí me entiendes? Porque yo siempre tuve la autoestima abajo. Si me hubieran inculcado seguridad desde un principio, esto lo hubiera superado así. Pero como tenía la autoestima abajo, fue bien difícil, me quería suicidar. Los amigos me veían y me decían, mejor te hubieras muerto. ¿Había gente que te... Sí, no, gacho, gacho. A mí me bajaron, a mí siempre me han bajado. ¿Tu mamá qué te decía? No, mi madre siempre al pie del cañón, ¿eh? Mi jefa así, echa al hijo, lloraba conmigo. Sí, hijo, yo daría mi pierna por ti, yo daría esto por ti. Y mi jefa, pues sí, mi jefe igual, pero pues no, pues él tenía su vida, pues cada quien tiene su vida. Acuérdate que el perro muerto y el arrimado apestan a los tres días. Sí, veían por ti, pero ellos tenían su vida, ¿sí me entiendes? Hacían sus cosas. Es que tienen que hacer así, hermano. Hasta yo lo haría. Se va la mamá de mi hija. ¿Tienes una hija? Sí, la que entró ahorita. Ok, ¿cuántos años tiene? 15. ¿15, cómo se llama? Dayana Villafuerte. ¿Y cuál es tu sentir cuando tienes tu primera hija? No, este, fíjate cómo son las cosas. Tengo a mi hija, yo era el chavo, el pedote, ¿no? Te digo, me gustaba el vicio, ¿no? Entonces nace mi hija, yo bien feliz. Y fíjate qué estupidez, cuando uno está chavo, suena estúpido, ¿no? Nace mi hija y voy al hospital y nace así de grandísima, 96 centímetros. Y peluda, ¿no? Y roja, roja y pelona. Y descansa en paz. Mi abuelo iba conmigo y le digo a mi abuela, es que no se parece a mí, ¿no? Y me dice a mi abuela, ay, mi vida, qué pendejo eres, dice. Deja que crezca. Y yo, no, pues tenía de ser mía, ¿no? Qué estúpido, ¿no? Un año, hermano, y tengo una foto de ella y mía y está igualita. Le digo, señor, dominus corpus Christi, perdóname, es igualita a mí. Y yo siempre quise una hija, como no tuve hermanas, y ahorita, pues, es el amor de mi vida, es la consentida. Y sabe que la quiero, por eso está, está consentida por mí. Qué buena, amiga. Machín, sí, la amo, yo amo, tengo a mi madre y tengo a mi hija, por eso, la neta, mi respeto a las mujeres es al 100. Y seguíamos con lo de tu mamá, entonces, te estuvo apoyando, tus hermanos, ¿qué tal lo vieron también? Sí, también me apoyaron, sí me apoyaron, pero ellos tenían su vida, eran jóvenes también, pues, tenían que hacer su vida, tenían, este, ambiciones, tenían metas, tenían que trabajar. Pues, ellos hacen su vida, sí me apoyaron, este güey me apoyó Machín, camina, íbamos para allá, para acá. Pero la gente te puede decir, vas a salir adelante, vas a salir adelante, pero si tú no quieres, no sales. Y a la neta, les dices, y hasta luego harta uno, ¿no? Y bien, fue un proceso muy, muy difícil, yo me quería suicidar, dije, no, soy un estorbo, pierdo chamba, se va la mamá de mi hija, pierdo a mis amigos, pierdo todo, me quedo con mi mamá como un bebesote, en pañal porque no me podía mover, quedé atrofiado, porque duré en coma. ¿Cuánto duraste en coma? Como tres meses, con el balazo aquí, se me inflamó el cerebro y hablaba, le decían a mi mamá, su hijo va a quedar loco, su hijo va a quedar loco. Y sí, quede loco, pero gracias a Dios, algo chido. Y no, pues termino en la cama con un pañalote, con una toalla, me tenía que hacer del baño en el pañal, carnal, porque no me podía parar. Y te ayudaba tu mamá, te limpiaba tu mamá. Mi mamá es la única, mi jefa. Y no, se siente horrible, te sientes un estorbo, te sientes un parásito, te sientes el hombre más horrible del mundo, pierdes tu machismo, tu energía como hombre. Sí, porque creciste en una familia machista. Entonces pierdes todo, dices, ¿y ahora qué voy a hacer, no? ¿Y cómo empezaste a superar esa parte de tu pierna? Fue bien difícil, pues fui a los psicólogos, a los psiquiatras. Y la neta, los psicólogos nada más te decían que sí, que sí, los psiquiatras pues te recetan la droga chida, ¿no? El chocho, el clonazepam, pues me hice adicto al clonazepam, ¿no? A los ribotriles me hice adicto. Entonces, ¿qué pasa? Lo revuelvo con alcohol y pum, me vuelvo adicto a eso. Y empiezo a superarla con la pierna, uso la pierna pero no me quedaba al mil y este, pues la aventaba, decía, no, esta vida no. Y toda la banda, cuando te ve la banda lo dice, pobrecito, está malo, ay pobrecito, pobrecito, por eso dio esa palabra de pobrecito. Pobrecito mis huevos. ¿Cuál pobrecito? El pobrecito, ¿no? Y les empecé a demostrar, no encontraba chamba, no encontraba nada, este, pues no tenía dinero, ya estaba grande, ¿qué te diré? Pasaron tres años, 24, 27 años sin dinero, sin trabajo, sin pata, sin una meta, sin un propósito en la vida. Sí, no tenías nada. Nada más que drogándote. Dije, llora, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Así me voy a morir, señor? ¿A poco este, este es el final de mi triste historia? Y le pedí mucho a Dios, le digo, cámara, señor, tírame un paro, ¿no? Dime por qué estoy aquí. Y le pregunté, mínimo cinco años, hermano, todas las noches, todas las noches. Yo, este, me dormía, yo tomaba medicina para dormir los endorribotriles, entonces en mis sueños yo tenía las dos patas y corría. Yo me sentía feliz en mi sueño, ¿no? Y despertaba y me veía chin, agarraba otros cinco chochos y me volví a dormir. Me la pasaba durmiendo porque ahí estaba completo. La gente no sabe esa historia, pero yo me drogaba para estar duerme y duerme porque en mi sueño estaba completo. Para mí fue bien difícil, hermano, superar esta discapacidad. Y, este, ya le pregunté a Dios y te voy a ser sincero, un día me puse hasta el full, pedísimo drogado. Y subo aquí caminando y vi, este, a mi papá y le digo, por tu pinche culpa estoy así, ¿no? Por tu culpa estoy así, porque siempre, siempre me pegaste, siempre hiciste eso y se la empiezo a hacer de a todos, ¿no? Ya drogado y pedo, ¿no? Me digo, por tu culpa. Y me dice, na, na, na. Dice, la neta, prefiero verte muerto que tener un pinche hijo así como tú, ¿no? Y agarro y me meto a mi casa y estaba buscando un cable por carmen, ¿no? Pues traía la valentía de la droga y del alcohol. Es cuando haces las cosas sin pensar. Pues no lo encontré, me quedé así sentado, ¿no? Y le digo a Dios, pues tírame un paro, ¿no? Mi jefe ya no me quiere, ya no quiero ser un estrope. Ya estoy hasta la madre de la vida, ¿no? Tírame un paro, dime por qué estoy aquí. Tío, la neta, dame los huevos para suicidarme. Ya me dormí al otro día a la cruda, ya sabrás. Y pues Dios no se te manifiesta, Él, acá. Se te manifiesta en forma de personas. Entonces me fui a entrenar, no tenía para pagar el gimnasio. Entonces me fui a entrenar unas barras que están allá por lo más verdes. Y este, conocí a una persona que se llama Lalo Barrera Eduardo, un señor ya grande. Sí. Y le empiezo a platicar mi historia. Me dice, ¿qué tienes, hijo? Porque yo iba aguitadísimo. Sí. Es que así, ya sí. Dice, no pasa nada, güey. Dice, mira, yo soy rehabilitado, yo estuve en el escuadrón de la muerte, yo tomaba, yo me casé tres veces. Dice, perdí los dientes ahorita, mi vieja. Me empezó a platicar su vida, ¿qué te crees? Y dije, ay, güey, no soy el único. Dice, no, mijo, usted no se preocupe. Usted, esto no es nada para usted. Yo también la he vivido. ¿Qué te crees que ese día me motivó? Ese día entrené tan chingón. Y yo también empecé a entrenar, que de ahí me fui para arriba. Y de ahí empezaste con el entrenamiento. Sí, Dios, se te manifiestan personas que motivan. Así como yo motivo a gente que me motiva. Sí, lo mismo que te dio él, ahora tú lo estás regresando. Lo estamos regresando, exacto. Que siempre tiene que ser así, porque hay mucha gente que te ayuda, que te apoya, y eso mismo que te han dado a ti, lo tienes que regresar para que esa gente que te está viendo o esa gente que te sigue, se motive con lo que haces día con día. A veces hace falta un buen consejo para la gente. No necesitas lo económico, lo material. A veces hay millonarios que solamente necesitan un... Qué chingón lo que haces, carnal. Ya no necesitan más dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque son ricos y ¿cómo se lo gastan? En chupe. O necesitan un abrazo de alguien. Pues necesitan un abrazo, es lo que necesitamos. Es tan fácil decirle, qué bueno, hijo, un chabrazo acá. Un abrazo y un beso y te amo. Simón. Así. A lo mejor ni de la misma familia, porque yo le digo, a lo mejor lo esperan de su padre, de su madre. Sí. Pues soy yo un discapacitado, güey. Yo sé que lo esperaban de un ario, ojos azules, pelo largo, que aviente rayos, ¿no? Pero pues es un simple discapacitado, mexicano, chaparrito, barbón, que les dice, sí se puede. Les mando un abrazo y un beso, porque Dios está con ustedes y yo estoy con ustedes. Es lo único que se necesita. Es lo único que se necesita. ¿Empezaste a superar esto poco a poco? ¿Empezaste a salir de tu depresión? ¿Empezaste a dejar las drogas, el alcohol? ¿Qué te motivó a seguir dejando eso? Ya el ejercicio, me dice mi carnal, pues cámara, siempre está latido el ejercicio, ¿no? Pues ya pisteaste, ya tomaste, ya hiciste tu desmadre. Pues métete de lleno, pues un añito a hacer ejercicio, a ver qué pasa, ¿no? Y dije, Simón. Así agarré descuidado el cigarro, lo tiré, agarré descuidado el vino, lo tiré. No tomé, no fumé, no me drogué durante un año. Me puse chulo, marcadito, más marcadito que ahorita, ¿no? Tenía 27 años, sin barba, marcado, jalaba. ¿Después de cuatro años? Sí, ya a los 27 años. ¿Y tu actividad en el alcohol y las drogas, a qué edad la empezaste? Desde los 15. Desde los 15 hasta los 23. Y de los 23 a los 27 fue tu cambio radical. Sí, y este... Y te digo, ya me decías ejercicio, y ya me metí a hacer ejercicio, me puse chuletón y todo. Entonces te empiezas a ver bien, pues sin pata rengueaba. Ya, pues es el mamado sin pata, la gente siempre se ha burlado, ¿no? Nunca le... bueno. Bueno, conozco una morra y ya tengo una relación, congeniamos, me dice, tú estás guapo y acá... Me dijo palabras que nunca me han dicho. Sí, que no escuchabas en casa. Pues me clavo, me enamoro, me caso con ella. Pero fíjate cómo son las cosas, ¿no? Te dicen cosas bonitas y de repente te las cambian. Me dice, ya no hagas ejercicio, mi amor, yo así te quiero como eres. Eres la persona más tierna, yo te veo por dentro, no por fuera, ¿no? Pues dejo de hacer ejercicio. Dejo de comer bien, dejo de entrenar, me empiezo a engordar. No tenía trabajo ni nada, la tenía que traer a comer con mamá, ¿no? Y me dice, mírate cómo estás, ya todo gordo, sin pie, sin chamba. Las caricias se cambiaron por odio. Se cambiaron a odio. O sea, duré dos años con ella casado. Y que me cambia por un chavo, yo tenía ya 29 años. Y ella tenía 32 y me cambia por un chavo de 21 años. Puta, otra vez. Y ahora me sentí el hombre otra vez más horrendo del mundo. Dije, no, ya estoy todo gordo, todo esto. Y ella, pues, se burlaba con él, abrazado, besándose. Es otro golpe a mi moral, ¿no? Mi vida ha sido de golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe de toda la gente. Por eso no confío yo. La regla número uno es no confiar, ¿no? Y eso se las digo yo por experiencia. Entonces, me deja. No tenía ni para el gimnasio. Me vuelvo a tirar a las drogas. De al vicio y al alcohol. De lleno otra vez vuelvo a caer. Me sentí al hombre más feo. No, pues, en el amor me va mal. No tengo ni chamba, ¿no? Perdí la pata. Ya, señora, agárrate a otro guerrero. Ya no quiero sufrir. Ya que me llega algo chido, ¿no? No tenía para pagar el gimnasio. Me deja esta morra. Y dije, llora. Y aquí era una barranca, ¿no? Aquí no era así como ves, era una barranca. Era un basurero aquí exactamente. Era un basurero total. Total. Aquí venían, se grifeaban, hacían su fogata, los chavos. Jocían su... Su piedra, su... Su inyección, su arponazo. Y dije, pues, aquí, ¿no? Mi casa está al lado. Empecé a limpiar. Había caballos, perros, gatos muertos. Aquí hacían brujería. Aquí enterraban los gallos, todo. Ya sabes. Y dije, no, pues, ahí. No, es que ahí hay brujería. Me vale madre. ¿Y qué te dijo la delegación? No, pues, todos se pusieron en contra. ¿Cómo vas a hacer un gimnasio? ¿Con el permiso de quién? Digo, la gente, porque es... Por eso, ¿cómo va a ser un gimnasio? Y como vieron que empecé a limpiar con mis carnales. Todos, mira, empecé a limpiar. Y me dice la banda, ¿qué vas a enterrar a los animales muertos? Se asomaban de ahí arriba. Le digo, Nel. Le digo, voy a hacer un gimnasio. Ja, ja, ja. Le digo, chale, que la gente nunca me cree nada. Dije, vale, bueno, les voy a demostrar con hechos. Y que empiezo a poner un tubo, ¿no? Y empiezo a limpiar bien parejito. Todos mis carnales vieron mi decisión y me dicen, ¿qué va a hacer ese loco? Es que un gimnasio, pues, a ver, vamos a ayudarle. Pues, en vez de que ande chupando, pues, hay que se entretengan. Y ya agarra mi canal y compra otro tubo. Dice, ahí te traje tu tubo. ¿Cuál fue el primer tubo? Allá, la chimuela, mira, del medio está unida. La verde. Uno, dos, tres, cuatro, del quinto escalón está unida. Ya vi. Ese es un tubo, es una tubería de agua. Este, este delgadito también es una tubería de agua. Y este ya lo hicimos más, más chingón. Este también es otro tubo reciclado, ¿eh? De la chatarra. De la chatarra. De lo que encontraba. De lo que encontraba, pues, sin dinero. Con 50 pesos en la bolsa. ¿Cuánto me vende ese tubo? 30 préstano. Ya agarra mi canal con amortiguadores, llantas del ring de carros. Ahorita ya estamos mejor. Empezamos a hacer pesas. Y empieza a pegar, ¿no? Pues ya cuando la gente de aquí, de la colonia, empieza a ver que estaba limpio el terreno y bonito, que empiezan a querer meter sus carros. ¿Y sabes quién era esa gente? La misma hermana de mi mamá. Bebían allá enfrente, se querían apoderar de este terreno. Y no es un terreno, es una coladera, hermano, realmente. Aquí es una coladera. Es un registro, ahí está el registro de la coladera. Aquí pasa el agua del caño de aguas negras. Entonces aproveché el terreno, dije, voy a hacer un gimnasio. No se va a cobrar, porque yo sé lo que es. No tener para pagar un gimnasio. Sí, porque ya lo pasaste muchos años. Pero cuando quieres hacer algo bueno, la gente no te cree. No, no te cree. Ese güey ya está ganando algo, ya está lucrando. Ya le están dando dinero. Ya le están dando dinero. La gente no te cree cuando quieres hacer. Y hasta ahorita no me creen. Hasta, ya decía, el gobierno le está apoyando. Toda la gente me dice, pero te llega la ayuda bien, machín. Le digo, pero ¿cuál ayuda? ¿De qué? No ha venido el gobierno a visitarnos. Las lámperas ya están fundidas. Esas las tengo que comprar de mi dinero. Les pido cooperación a los chavos, fíjate. Cinco pesos no vienen. Les digo, barran, no barren. Ha sido bien difícil. Yo siento que el día que esto se acabe, que yo me muera, esto se va a acabar. Porque nadie se va a aventar todo este peso a los hombros. A mí me gusta ser tóxico, me gusta sentir el dolor. Por eso he aguantado toda esta bronca aquí. Porque así he sido, siempre me han llovido. Sí, porque tu vida te ha llevado. Pero estos que no han sufrido nada. Sí, que no le han padecido. Al primer golpe, ay, no, yo ya me voy, me salgo. Sí, ya hoy, la juventud de hoy ya no aguanta nada. Ya no quieren pagar el precio para el éxito. ¿Qué estás dispuesto a pagar para alcanzar el éxito? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Pierdes tiempo. Ahora que pegó la fama, dinero. Tiempo con mi hija. Yo pasaba mucho tiempo con mi hija. Cuando pega la fama, dos años sin verla. Papá, quiero ir allá. Papá, ¿quién? Hija, voy al gimnasio. Voy allá, voy acá. Tiempo con la familia, dinero. Tu paz mental, estrés. Y los chavos vienen y a ver, yo nada más préstale. Digo, ¿no saben lo que sufre uno? Que vete a la delegación, que ya te demandaron, que ya te quieren mader a los vecinos, que ya te quieren. Ellos nada más vienen, jala, no ven las broncas. Ellos nada más ven desde adentro. La gente en los videos no ve las broncas que hay por fuera. Sí, porque todo lo que has pasado... Que ya llegó el mafioso y ahora quiere mandarte gente. La renta. Uy, carnal. Pero la gente no ve eso. Sí, esas son las broncas que te avientas tú y los que están aquí. Sí, sí, sí. Sí. Y la gente no ve eso, nada más ven los videos. Yo nada más saco el lado positivo. Pero si agarra de la historia negra... No, dijeras, no manches. Estás cabrón. Sí, que le dijeras, a ver, te lo presto una semana, encárgate. Estás cabrón, encárgate, no lo hacen, hermano. Ellos no quieren perder nada, ni tiempo con su familia, ni trabajo. Ya nada más vengo, no, yo no. Yo te he tenido que dejar de ir a trabajar por estar aquí. He tenido que dejar de estar con mi familia, con mi hija, con mi mamá, por estar aquí. Sí, estos nada más vienen, entrenan y llegan a su casa y... A ver, mamá, el agua, los frijoles y sin dar gasto, ¿no? Sí, a comer. Y otra vez frijoles, chale. Pues, ¿cuándo has dado gasto? No, ellos no han sufrido nada, hermano. Sí, exacto. Y hay que darles conciencia a los chavos que se paga un precio por estar donde yo estoy. Pero la gente piensa, a ese güey le están, como tú dices, le están ayudando, le está lloviendo la ayuda por todos lados, ¿no? Sí. Ahora hicimos un reportaje con el Teletón, ¿no? Sí. Hicimos un reportaje, sí me ayudó a la fama, pero ¿tú crees que me dijeron, oye, ¿qué le hace falta a tu pata? Pues, por lo menos una prótesis, ¿no? Nueva. ¡Nada! ¡Nada! Vinieron, hicieron su reportaje. Dijo, oye, mi Paul, ya rechina tu rodilla, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, gracias, y luego te hablamos. Pero no hubo de conciencia, soy el Teletón, ayudo a los discapacitados, ¿no? Necesitas una prótesis nueva, te ayudamos. ¿No? No, ¿sabes qué? Tendría que ser eso. El Teletón, güey. Y dice, y cuando ven el reportaje, la gente, no, ya el Teletón te va a dar, no te va a... Le digo, ¿pero qué me va a dar, güey? Ese es el otro lado que no se ve, ¿no? Sí, el lado no positivo. Bueno, no, no hace falta. Porque al final ellos ayudan a personas con discapacidad y esa es su chamba. O sea, para eso se dedican, para eso son las donaciones, para eso es lo que hay, ¿no? Para eso, para entre... Pero... Pero, ¿quién sabe? Pero, pues ahí se andan clavando el dinero. Carnal, vamos a hacer sin pelos en la lengua, la sección sin pelos de la lengua. Exacto, sí, se andan clavando el dinero y pues no ayudan a los que lo necesitan. Acuérdate que yo, yo sí, la neta, acuérdense que lo que más vende en internet, en la televisión, en el cine, es la lástima. Y a mí lo que nunca me ha gustado tener, que me tengan es lástima. Yo me puedo hacer el pobrecito, la, ya no puedo, la, acá, ayúdenme, me depositarían millones. Pero no es mi ética, no es mi esencia, no es mi honor, transar al pueblo mexicano. Yo podría estar aquí, ayúdenme, estoy mal, porque la lástima vende. Y yo no, al contrario, soy rudo en él, sí se puede. Ay, biche, wey, mamón, es esto, porque lo que vende es la lástima. Fíjate en internet cuántos están dando lástima. Ay, pobre de mí, pobre de mí. Y digo, chale, wey, la vergüenza, el honor y la dignidad, ¿dónde quedaron? Sí, porque la actitud que ven en ti es mucha gente que quisiera tener esa actitud que tú tienes para poder hacer las cosas y no lo hacen. Me prefieren la lástima. Ay, acuérdate que le crees más a una persona que está llorando, diciendo mentiras, que a un güey que te está hablando, sí se puede, sí. No, el que llora es el que tiene la razón, porque vende más la lástima. Y a mí no me gusta dar lástima, me gusta ser fuerte, poder, resistencia, como somos los mexicanos. Pero pues está cañón. Oye, ¿y cómo nace Sin Miedo al Éxito? Igual, como tú me lo dijiste, le tienen miedo a salir a la luz, yo le tenía miedo a salir a la luz. Siempre he tenido las oportunidades, siempre he tenido un ángel cabrón. Se me han dado la chamba, se me han dado los trabajos, mujeres, todo, pero nunca lo aproveché por miedo, ¿no? ¿No? Por la inseguridad que me inculcaron. El miedo te detiene. ¿De morro? De chico. Sí, de niño. Y ya varias veces pega esto, ¿no? Empiezo a hacer videos en Facebook. Empiezo, bueno, estoy mamado, no tengo gimnasio, no sé entrenar, no nada. ¿Cómo hago para ser famoso, no? Si mi único talento es decir pendejadas, pues por ahí métete. Y mi amor, aquí estuvieras, mira, columpiando. Y la banda se empezaba a identificar, ¿no? Sí, sí, sí. Y empieza la de, mi amor, aquí estuvieras, mira, columpiándote, dándote de saldos, pero pues te encanta cagarla. Ese video fue el viral. Ese fue el que más te ayudó a pegar. Fue el que primero me ayudó. Y la gente me criticaba, no, ¿cómo lo hablas así a una mujer? Güey, es mame, es mamada. Sí, hoy la gente ya por cualquier cosa se ofende. Se ofende. Se ofende de todo. Entonces pega esa frase, ya la gente se empieza a meter a ver. Llega a TV Azteca, llega a MVC, llega a Milenio Noticias, llega al reportero del presidente. Llega a TV Azteca y nos hace un video y empiezo, sin miedo al éxito, a hurla la chulada, ¿no? Y para ese tiempo, acuérdate que TikTok lleva como tres años apenas a plataforma. Empieza a pegar TikTok. Casi desde que empezó la pandemia. TikTok empieza a pegar. Y yo no sabía que era TikTok. Y no, eres bien famoso en TikTok. Le digo, ¿qué es eso? No, pues me catapulta. ¡Pum! Y de TikTok llega este, el reportero del presidente que fue a hablar con Andrés Manuel para que nos dieran aparatos. ¡Pum! ¡Pega! Y después del TikTok, como me hizo más famoso viral, Cobra Kai. ¡Pum! Ese TikTok más viral. ¡Pum! ¡Pega Cobra Kai! Y de repente, ¿qué pega? No, pues ahora vamos con el burro van ranking a los miembros al aire. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pega! ¡Venga la alegría! ¡Vamos a azar el sol! ¡Vamos! Muy bueno, tengo más de 500 entrevistas, hermano. Yo creo no me han dado una medalla por ser el mayor que me han entrevistado, hermano. No sé por qué, porque a la gente no le gusta mi forma de ser, no le gusta. Pero han, este, le han aplaudido a otras gentes que no han ganado nada y no han aportado nada a la sociedad que uno que deja su recuerdo. Sí, porque en lo personal yo te sigo o la mayoría de nosotros te seguimos y veo en las redes y veo todo lo que haces y cómo hablas, las frases. La, la, mucha banda que, que nos escucha o que nos ve, dicen, ah, es que habla como en el barrio. Todos venimos del barrio, todos venimos de cualquier colonia, todos decimos groserías, todos hemos mentado a la madre, todo. O sea, el léxico no importa cómo hables. Lo que importa es la esencia que tienes como persona, como ser humano y lo que estás aportando a la sociedad. Y tú has aportado muchas cosas buenas para la sociedad porque, de hecho, este gimnasio que, que, que pusiste junto con toda la gente que está detrás de ti o tu equipo y que te aventaste la bronca, pues ahí saca a adolescentes o personas que están en drogas, que están en la delincuencia, que no saben qué hacer, que están en la depresión y tú das este, este espacio y este lugar gratis. Gratis, no se cobra absolutamente. Se cobra aquí, chavos. ¿Se cobra? Ni un peso. Pues nada más que barran, que cuiden, pero no se cobra ni un peso, hermano. Es algo bonito y si lo aprovechan, vienen, jalan de a gratis, se van bien en terapias y le hemos dado un giro total aquí en la colonia, aquí todo el municipio. Es algo bonito. Y ahora que, que ya estás, que, que te catapultaste, ¿tenías en mente que algún día pasaría esto? Sí, yo siempre busqué, este, es otra historia, yo siempre le dije a Dios. Yo veía muchos reportajes, yo quisiera ser famoso, un Benito Juárez, ¿no? Quisiera ser así recordado por la banda, ¿no? Que me recordara a la gente, pero ¿cómo si no tienes pata? Si no tienes esto. Siempre le pedí a Dios, todo lo que le he pedido me lo ha dado. Y dije, pero ¿cómo, no? ¿Cómo, si ese hizo la revolución, este pelío, cómo le vas a ganar, no? Bueno, ya me porté mal y si hago algo chido, pues la sociedad me dedico a ayudar a la gente. Y sí, hermano, que empiezo a pegar y digo, tengo que ser famoso, quiero salir en la tele, quiero sentir las mieles del, del, del éxito, ¿no? Y sí, se me dio, sí, 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 lo, sí, lo visualicé, sí, lo pedí. Yo lo pedí, hermano. Y ahora, y ahora que estás ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Este, pues siguen muchas cosas, quiero este, correr un maratón, voy a cambiar mi prótesis para correr, quiero correr un maratón, ahora quiero dedicarme al atletismo, quiero sacar un campeón olímpico de aquí, quiero ganar varios concursos, varios torneos, para seguir motivando a la gente. Esto no se acaba hasta que Dios diga, sabes que mi pole ya te necesito acá, ya hiciste mucho allá abajo. Siguen muchas cosas, quiero terminar la universidad, quiero seguir estudiando. Te titulaste también, vi como entrenador. Entrenador, estudié nutrición deportiva. Mi forma de hacer las cosas, mucha gente me critica, es diferente a como todos lo hacen. Mi canal fitness es muy diferente a los otros canales fitness. Por eso es mi, es mi fama. No me gusta hablar con teoría, sino con pendejadas, es lo que me hace hablar de estupideces. Güey, cómete un puño de pechuga. Y cómete dos cucharadas de arroz, güey, échale ahí calabaza y esto. Y otros no, 30 gramos de proteína. Es un canal fitness común. Sí, que es lo más normal. Lo básico, lo normal. Y tú acá les metes la controversia. Sí, exacto, para que haya, hay, pero ¿por qué así? ¿Pero por qué? Exacto. Aunque tú lo sepas, la banda siempre va a juzgar. Exacto, exacto, sí. Oye, platícame, estas medallas, cuatro medallas. Se ganaron las medallas al mejor abdomen, al mejor bíceps, a la mejor pierna, y a la mejor sonrisa y todo. Hemos ganado muchas medallas, muchos títulos. Es de fisiculturismo. Ok. Fisiculturismo. ¿Y qué te motivó a meterte al fisiculturismo? ¿Qué me motivó a meterme al fisiculturismo? Siempre me ha gustado, pero a mí no me gustaba competir. Siempre me gustó sacar a los chavos que ellos ganaran, porque Yu ya había ganado. Sí. Le digo, güey, yo ya estoy en la fama, yo lo que quiero es que ustedes salgan. Pero empezaron, pues compite tú, a ver, demuéstranos tú, a ver, haz esto tú. Me empezaron a criticar en internet. A ver, hazlo tú. Ahora hazlo tú. Le digo, ah, ¿quieren ver que sí lo hago? Me quedé en silencio tres meses. Y cuando volvió a aparecer, marcadísimo, ganando y ganando medallas. Ah, güey. Qué obola, lobos. Calladito y les demostré con hechos. Y esta es del Congreso, me la dio el senador, ¿cómo se llama, Arturo? La Cámara de Senadores y Diputados. El Congreso de la Ciudad de México. Me dieron el reconocimiento por mi labor social. Mérito deportivo. Mérito deportivo y labor social. 2019, labor social aquí. Ahí. Y esta última, que es la que gané apenas. Apenitas hace unas, ¿qué, tres semanas? Se ganó, tres semanas, tres semanas. Se ganó, con hechos me las gané, con hechos. Y fue, este, en físico, natural. Este, competí en mi categoría especial. Y le ganaste a un chico que comentabas que era el campeón pasado. Es campeón, le ha ganado a todos. Ya nadie quería competir contra él porque era un chingón. O sea, ya no quería ni nada, siempre gana. Y él me motivó, me dice, a ver, ¿qué día te subes contra mí? Le digo, sí, hermano, vas a ver que sí me voy a subir contra ti. Y me vio apenas y me dice, ¿sí vas a competir? Nunca le dije, dice, sí. Cuando me ve que me quito las aves, le digo, no mames. Le digo, me preparé nada más para competir. Porque la neta, tú me motivaste. Tú, él me motivó a mí. Te pegó ahí en el ego. Me pegó en el ego, sí. Y sí, le gané. Sí, me esforcé y gané. Este es un triunfo para todo el pueblo mexicano, no más para mí. Para mí son reconocimientos normales. A mí esto no me llena. ¿Qué te crees que esto, el día que me muera, van a la basura? O sea, ¿sabes cuál es el reconocimiento más hermoso que yo tengo? El que el mismo pueblo mexicano, a donde vaya, me digan. Felicidades, mi Paul. Gracias a ti, no me rendí. Ese es el reconocimiento. Eso ni el dinero lo compra, hermano. ¿Para qué quiero ser millonario? ¿Para qué quiero ser millonario? Sí, por donde te pares, por donde camines, por donde estés, que la gente te aplauda y te reconozca y que diga, este güey es un chingón, este güey es un cabrón, este güey ha ayudado a... Yo lo vi y me motivó porque quiero ir al gimnasio. Yo lo vi y me motivó porque quiero ponerme igual así. O sea, es cuestión de cambiar el enfoque de nuestra sociedad y de nuestro entorno. Y al final, yo tenía un... O tengo un proyecto junto con mi esposa. De hecho, ella tiene una hermana con discapacidad. En su momento, yo fui entrenador de varios atletas paralímpicos y me metí al deporte paralímpico de lleno. Y el deporte paralímpico cambió mi vida y por eso se hizo chingón SMX. O sea, porque estuve... Como tú lo dices, mira, al final de cuentas nadie sabe que llevé a unos chicos a Colombia y ganaron medalla, que ganaron esto, que ganaron el otro. Hay un chico amigo de nosotros, se llama Arly Velázquez, que es el único mexicano que hace esquí alpino en silla de ruedas sobre hielo. Y hay otros chicos que han estado compitiendo, pero al final todo eso que uno ha obtenido, como tú dices, pues se queda en el olvido porque tienes que dejar una huella. Y yo creo que haciendo el podcast que tenemos ahora, que es chingón, es dejar que ustedes dejen su vida plasmada y que alguien más, tu hija, tu mamá, tus hermanos y la gente que te siga conozca realmente a Paul. A Paul, sí. No, es motivar a la gente, qué chingón. Felicidades al esquiador. No, qué chingón. Te digo, yo también he visto sus programas y están muy buenos. Que el talento de la discapacidad, la neta, la discapacidad está en el cuerpo, no en la mente. Cuando tú tienes una discapacidad, desarrollas los otros cinco sentidos al mil. Y cuál es el sentido, el pensamiento es el que más desarrollas. Te vuelves más inteligente. Yo por decir, ya no puedo ir más rápido que otros. Tengo que ir un paso adelante de ellos y tengo que pensar las jugadas. A ver, mi Paul, estás discapacitado. Te necesitamos aquí a las siete de la mañana. Chingón, no tengo una pata. Te tienes que esforzar más. Pues me tengo que parar a las cuatro de la mañana para llegar a las siete. Es un sacrificio, pero solamente así les tienes que ganar a las personas. Te vuelves más disciplinado, más inteligente. Piensas más las jugadas. Es como el ajedrez. Las piensas más y te mueves antes que ellos. Pero tú ya les ganaste mentalmente. Eso yo ya lo hice antes. Hasta se quedan... Eres bien pinche inteligente. Me dicen, no, es que yo voy un paso a ustedes. Porque yo no les puedo ganar. Sí, tienes que cambiar tu mentalidad para poderle ganar a la gente que está bien. Porque ellos hasta el estar bien se confían. No, pues yo ahorita de dos pasos llego, ¿no? Yo ahorita corro y ya llegué. Y ya llegué. ¿Y cómo le ganamos? Ah, pues vamos a darle la vuelta y llegar más temprano. Sí, hay que buscar. Ah, ya estás aquí. Hay que buscar una... Hay que buscar. Y es tan fácil. Pero como están completos, pues llegan al confort. Y ahora que tu mamá te ve en esta etapa, ¿qué te dice? Está feliz. ¿Qué te crees? Que ahorita la operaron de la rodilla. Se les desgastaron las articulaciones de las rodillas por tanto trabajar. Y sufría mucho, lloraba, le dolía las rodillas, no dormía del dolor. Y la veíamos arrastrándose, llorando. Y pues nadie la ayudaba, ¿no? Ni mis carnales, ni mi papá. Y ella pagó su operación. Y gracias a Dios ya no le duelen sus rodillas. Y le digo, oye, madre, ¿cuánto fue de tu operación? Pues tanto. Le digo, yo te quiero dar eso, madre. Porque tú me has dado más que eso. Y el dinero para mí no tiene precio si tú no estás conmigo, ¿no? Yo para qué quiero el dinero. Por si al rato te mueres, voy a ir al panteón y voy a estar llorando. Yo cambiaría, bien hipócrita, ¿no? Yo cambiaría todo el dinero, madre, por tenerte aquí mejor. Toma, madre. Son todos mis ahorros, pero yo te quiero con vida porque tú fuiste la que me salvaste de esta desesperación. La que te ayudó, la que te cambió, la que te limpió. No, hombre, hasta vas a querer hacer un reportaje. Ahorita tengo que invitar de Guasonte. Ahorita que terminemos, te asumimos de aquí, aquí está arriba, aquí. Y que lo grabe acá, Cocuñi y Germundo. Y le haga un reportaje para que lo suba y te lo regalemos, te lo demos. Y, Paul, después de ayudar a tanta gente, después de tener reconocimientos, ¿ya has perdonado a tu papá? Ya, ya, hermano, ya. Apenas, este, lo vi, le digo, ¿qué pasó, jefe? Este, quiero que me guardes este dinero, ¿no? Me dice, Simón, hijo, te voy a abrir una cuenta de banco. Y ya, ya lo perdoné, ya, no, ya, ya, ya. Y él ya me perdonó. Ya cambió mucho a mi papá, ya cambió mucho también. Ya, ya dobló las manos y ahora sí me dice, ¡ay, mi campeón! Felicidades, chingón, siempre busqué ese reconocimiento. Pero no me quiero conformar, porque, fíjate, cuando tocó el presidente, que nos ayudó, que me nombró en la mañana, era porque mi papá es fan del presidente, ¿no? Y yo dije, el presidente va a decir mi nombre y me va a decir felicidades, hijo, ¿no? Y no, llegó y, ¿sabes a quién felicitó a mi hermano el mayor? Le dijo felicidades. Entonces, gracias a ese coraje, al decir, yo quiero demostrarle a mi papá, hice muchas cosas. Felicidades, nunca hay nada malo por algo bueno. Cuando te dicen que no, que no, que no. Entonces, ahorita que me dice felicidades, ya me reconoció, no me quiero conformar. Porque era lo que yo esperaba, ¿sí me entiendes? El reconocimiento, digo, ya me reconoció, ya, ya nomás me acuesto en la cama, ¿no? Y va, mano. Ahora tengo que buscar el reconocimiento de mi hija, de mi jefa, del pueblo mexicano, motivar a la gente. Y amigos, alumnos, gente que en su momento te causó bullying, ¿te han mandado mensaje? ¿Te han hablado? Sí, sí, sí. ¿Qué te crees? Que cuando crecí los madría todos. ¿Los madrías? Sí, sí, te voy a decir, entonces ya no me habla, ¿no? Sí me acordaba, ¿te acuerdas cuando te burlabas de mí de chico? Pero era cuando tenía las dos piernas. Ahorita ya, no, ya, ahorita ya no pienso en eso. Ya tienen... A la que me rechazó, sí la volví a ver, le digo, ¿qué pasó, hija? Dice, neta, eres una mamá, la dice, no sé cómo lo hiciste, pero felicidades. ¿Y la mamá de tu hija? No, pues ella ya se casó, ya se casó, sí. Cuando más la necesité no estuvo, entonces la veo y, ¿qué onda? ¿Qué onda? Vengo por mi hija. Saludas y... Sí, no, sí, sí, sí. ¿Y tu hija la tienes tú? Sí, sí, aquí está ahorita. ¿Quieres que la traiga? No. Arturo, háblale a la boli, ¿no? Para que la conozcamos y también te reconozca, te diga y nos diga unas palabras de su papá. Sí, Arturo, háblale a la boli, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue para Paul después de todo esto? Seguir motivando a la gente, te digo, correr, atletismo. Atletismo. Tengo 38 años. Por si hay alguien que tiene una prótesis y nos quiere apoyar y quiere dar y quiere donar para que Paul tenga la prótesis para correr y hacer un maratón, mochense, banda, porque la neta, este cabrón... Se las vuelvo a regresar, no me la quedo, yo se la regreso, nada más corro. Que te la regalen porque al final de cuentas hay mucha gente que ya no ocupa una prótesis, dejaron su prótesis o si tienes el dinero para poder donar y pagar esa prótesis, hazlo por un bien, porque este cabrón motiva a otra gente para que venga y entrene y si tú tienes y te sobra dinero, pues... Ojalá que Dios te ilumine y te lo triplique. Si se puede, si no, pues vamos a seguir luchando. Y si no, seguir buscando la oportunidad de que algún día te la den. ¿Qué más sigue para Paul? Terminar la universidad. La universidad, ¿qué quieres estudiar? Pues de una licenciatura ya sea en el deporte o sea licenciatura en derecho, pero todo relacionado a eso. Con el deporte. Con el deporte, sí, 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 vamos con todo, sacar uno Mr. Olimpia de aquí es difícil, pero tiene que llegar un chavo con hambre de triunfo, aquí ya tengo como cinco. He visto varios chavos que... Como cinco, si ahorita no vinieron descansaron los lunes, pero si este... Que jalan contigo. Tiene que llegar el niño que diga, ¿sabes qué güey? Yo quiero ser un triunfador, que ni yo le diga que se le vean las ganas el hambre, que diga, ¿sabes? Que te vio en las redes o te conozca de la colonia y diga, yo quiero ir, a ver. Yo quiero el triunfo, quiero estudiar, tengo a varios, pero les da miedo salir a la luz. Les digo, vamos al concurso. No, le digo, pídele permiso a tu papá, o yo, neta, vas a ser campeón y vas a motivar a la gente. Sí, tengo varios campeones, pero les da, como tú dices, ese miedo salir a la luz. Es lo que quiero sacarlos. Yo ya no, yo ya gané todo, puedo seguir esforzándome, pero ya gané, ya quiero que otro gane, que ya quisiera que alguien ocupara mi lugar. Repartir el pastel para que la demás... Verdad de Dios que sí repartir el pastel, pero no quieren, yo así estoy feliz, yo con mis 10 lagartijas soy feliz. Yo con mis 10 fondos ya... Ya, conejo Blas. Sí. Y ahora que ya tienes todo esto montado, todo esto, una vida pues ya hecha en el deporte con tu familia que son todos ellos, con tu mamá, con tu papá que ya, que ya ahora sí que ya limaste las asperezas, con tus hermanos que están aquí, con tu hija que está aquí, y que nos diga unas palabras para, pues... Órale hija. Para su papá. Ella fue a fútbol americano. Pásale, pásale. Pásate hija. Mira. Siéntate, mira. Sin miedo al éxito hija. Siéntate, siéntate. ¿Qué te gustaría decirle a tu papá ahorita que lo tienes aquí, aquí de... El cuerpo presente. Exacto. De frente y que, y que este... y que has visto tú todo el caminar de tu papá. ¿Qué te gustaría, este... a ver, a ver, ahí está. ¿Qué te gustaría decirle? Ahí está, mira, gracias. Este, no, pues que estoy muy orgullosa de él, por lo que ha logrado, y porque a pesar de todas las críticas y que siempre lo hicieron chiquito, siempre él tuvo la manera de sobresalir, este, frente a todos. Sí. Paul, ¿qué le dirías a tu hija? No, yo estoy... ella ya sabe, yo le digo, hija, yo te quiero, te amo mucho, estoy feliz porque, pues, es la mujer que me motiva. Ella sabe que la amo, que tenga la seguridad, le digo, hija, no te preocupes por ser bonita ni fea, no te preocupes por ser flaca o gordita, preocúpate por no ser pendeja, la quiero ver chingona, porque a mí necesitaba esas palabras y se los digo así porque es mi hija. Y eso va para toda la gente que nos está viendo. Para todas, seguridad a sus hijas, métanle la seguridad, que ningún gañán, que ningún patán quiera llegar y decirles, la quieran golpear, no, quieran a sus hijas porque es lo más valioso. O sea, una mujer cambia la vida de un hombre, ya sea su madre, ya sea su mujer o ya sea su hija. Siempre cambia la vida de un hombre o una mujer. Y ella está orgullosa de ella, yo estoy orgulloso de ella y lo que haga siempre va a tener mi apoyo. Yo le digo, hija, termina tu estudio, yo te voy a mandar a viajar por el mundo. Yo no te quiero que te cases y estés en una casa ahí, en una jaula de cristales dorados. Yo te quiero que viajes por el mundo. No le festeje 15 años, pero sí le vamos a pagar su viaje, que conozca Egipto, que conozca París, porque sí la quiero que salga de esta monotonía, de este pensamiento. Sí, del pensamiento. Somos del barrio, pero se puede salir adelante. Exacto. Entonces, es lo que yo le he prometido y pues sí la regaño, pero me gusta verla triunfar. Como todo, no somos chavos, se tiene que equivocar para poder aprender. Porque si la tengo así, no, hija, no, no. No, no, no. Y ahora tú eres diferente como antes era tu papá contigo. Sí, sí, no, sí, bien diferente. Sí, mi jefe fueron regaños. Le digo, hija, le doy la posibilidad de elegir, que ella elija. Hija, ¿qué quieres esto? Papá. Y antes con mi papá era, ¿qué quieres? Quiero esto. No, esto. Así es como yo. Si es negro, es negro. Le digo, ¿qué quieres, hija? ¿Qué tenis? ¿Te gustan estos? Ah, va. Están chingones. ¿Qué quieres estudiar? No, pues, va, hija, yo te apoyo. Y si no resulta, pues buscas otro estudio, estudias otra cosa. Pues sí. Fácil, seguridad. Inculquenle la seguridad a sus hijos. No los hagan chiquitos desde chicos, porque si les dicen, tú no puedes, tú no puedes, cuando crecen, no pueden. Por más que se esfuerzan, no pueden, porque ya le metiste ese chip. Sí, porque ya se quedó el chip en la cabeza. Entonces, ella, si puedes, hija, si puedes, si puedes. Y está tranquila, cuando está conmigo, está tranquila, la anoto segura. ¿Qué le dirías para cerrar este podcast a toda la gente que te está viendo? No, pues, a toda la gente que me está viendo, muchísimas gracias por su apoyo. Que no capitulen, no se den por vencidos. A todo nos va bien y a todo nos va mal. Es parte de la vida. Hay que echarle ribete, hay que ser fuertes, optimistas. Y no pasa nada, banda. Esto no se acaba hasta que se acaba. No le lloren. Ya están en la depresión. Ay, pues, perdí mi chamba. Me dejó mi novia. Estoy al borde del suicidio. No pasa nada. Todos pasamos esos malos pensamientos. Mejor vénganse a entrenar aquí a Barras Praderas. Caigan un ratito, dedíquense un mes de su vida. Y cuentan conmigo, con mi apoyo. Y cuando quieran, son bienvenidos. Aquí no se cobra, aquí está su casa. Y es sin miedo al éxito. ¡Au! ¡Au! ¿Cuáles son tus redes sociales para que te sigan? Ya toda la venda te cozonan, pero la que no te conoce. En Instagram, Paul King Suárez, oficial. Y en todas las demás, las Barras Praderas, oficial. En TikTok, YouTube y Facebook. A huevos. Si quieren venir a entrenar acá, ya saben, está en Naucalpan. Naucalpan, el Estado de México. Praderas de San Mateo. Exacto. Praderas de San Mateo. Este es Chingón SMX. Quiero darles algunas palabras para decirles que estamos nosotros orgullosos de tener personas como Paul, que están aportando para la sociedad, para México más que nada. Y que si tú que nos estás viendo tienes la oportunidad de regalar, de aportar, de donar una prótesis para que mi carnal pueda correr su maratón, te lo vamos a agradecer y vamos a estar muy agradecidos contigo. Quiero desearles y decirles que muchas gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias porque tienes un gran padre, porque realmente ahorita que nos acaba de contar su historia de vida, algunos la pasamos bien, algunos la pasamos mal, pero tu papá se ha sabido levantar, ha sabido ser una persona fuerte, los ha sacado adelante y ahora que te tiene a ti, que te da esas palabras de motivación, no cualquiera tiene un papá que los motive día con día, porque existe como él dice, todavía existe el machismo en México y estamos queriendo erradicarlo y queremos que más personas como tú estén en este mundo. Gracias a todos, gracias a Chingón SMX, gracias a la producción, a Germundo, a Cocún, a Dani. Chicos, una porra para Paul, una porra, pásenle todos acá, una porra, para que salgan en el video. Para que vean que sí hay banda, no crean que... Quítense las playeras, acá bien bruto, sí, muestren músculos. Todos están jalando, aquí, para que vean que sí hay... A ver, Cocún, échatela para atrás, para que se vea que sí hay galleta aquí. Sin andarse besando nada más. Y atrás posando. Que se vea que sí hay galleta, papá. Sí, exacto. Pásate. Tu hermano, que fue el que nos hizo el contacto para que pudiéramos tener esta entrevista y que... Posen, posen, ahí posando tú, haciendo la posa a la cámara, güey. Y que todos somos chingones, MX. Una porra para Paul. Una, dos, tres. Chiquitibun, arabim bomba. Chiquitibun, arabim bomba. Arabío, alabao, arabim bomba. Paul, Paul, ra, ra, ra. ¡Vamos, vamos! Prende la de la chingona, SMX. Está saliendo el güero. ¡Suscríbete al canal!